En el nombre de Jesucristo Señor Jesús, ven a tocar, ven a bendecir, ven a regalar tu amor Señor, más amor Señor Jesús A través de Carlos Señor, te presentamos a Carlos Bendícelo Señor Jesús, bendícelo Señor y que no haya nadie y nada Señor que nos aparte Ni a Él ni a nosotros de tu presencia poderosa y gloriosa Señor Jesús bendito toma todas las ideas que tú has puesto en esta cabeza Para que Él pueda ordenarlas según tu voluntad Señor ponemos a Carlos en tu presencia para que tú derrames en él Bendición, lluvia, lluvia de sabiduría Señor Y de entendimiento a nosotros Señor para poder entender La palabra que viene de ti Señor a la bendita de Dios Bendice Señor Jesús lo que Él tiene preparado Para que seas tú mismo Señor El que llegue y se instale en nuestro corazón Con lo que Él tiene preparado Señor echamos fuera todo lo que no es tuyo Sacamos y rechazamos todo lo que no nos corresponde Sino que lo que viene de tu Santo Espíritu Señor Lo recibimos y te recibimos a ti Señor A través de lo que tú tienes preparado Bendice Señor Llama y salve Espíritu gloria Espíritu gloria Haz lo que querrás hacer Haz lo que querrás hacer Y esta mi vida Para que las luces fluyen Espíritu gloria Fluye 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 Espíritu Fluye 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 Tu Hijo Fluye Tu Hijo Tu Espíritu Señor Haz lo que quieras hacer Señor Abrimos nuestro corazón Aquí está Mi vida Para que las luces Renueva Fluye Renueva Renueva Espíritu Te damos gracias Te damos gracias Por lo que vas a hacer Señor Te damos gracias Por lo que vienes Te damos gracias Señor Que tu gracias Cumpla Señor En nosotros Que tu gracias Fluye Y asignamos Por medio De tus años Amén 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 Glorios Gracias Gracias hermanos Muy bien ¿Cómo estamos hermanos? Bien Así los veo Mírale la cara del hermano que está al lado tuyo A tu hermana ¿Estará igual como llegó? No No, ¿cierto? Porque no se echó maquillaje de hielo No, que está diferente porque el Espíritu Santo la ha ido transformando En este maravilloso encuentro Ha ido sanando, liberando, restaurando A cada uno de los hermanos Sus ojos están como más brillantes Están más puros, ¿cierto? Sí Y es el maravilloso Espíritu de Dios que obra en cada corazón Bien Como siempre lo digo, para mí es un privilegio, un honor Poder proclamar la palabra de Dios Siendo que a mí me gusta más estar ahí donde están ustedes, escuchando Y estar acá Y la verdad, que los que conocen saben que es así Yo soy un poco más tímido Aunque no lo crean Soy muy tímido Pero Dios ha querido eso Es verdad Dios ha querido eso y bueno Si usó un tartamudo, ¿por qué no puedo usar un tímido? ¿O no? Amén Bien Como les digo, para mí es un privilegio hablar del Señor Y Los que me conocen también saben que yo soy muy mariano Así que Aquí termino de hablar de mí Y empiezo a hablar del Señor Solo les quiero pedir Que me acompañen Con una de María Para aquella que es la reina Ella que es El arca de alianza La que puso el pie sobre la serpiente Sea quien nos conduzca Hacia su amado Hijo Amén Amén Dios te salve María 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 Que bendita es Entre todas las mujeres Que bendito es el fruto del cliente Jesús Santa María Madre de Dios Que ruega por nosotros Pregnadores Ahora y en la obra De nuestra madre Amén Que ruega por nosotros Santa Madre de Dios Que agradecemos Y en la verdad Por esa vida Y en la vida Y en la vida Y en la vida Y en la vida Amén Muy bien Gracias hermanitas mías Sin duda Aquí ella está presente Donde está la escritura De Dios Está María Santísima Y donde está María Santísima Está la escritura De Dios Y ellos son Diseparados Bien El tema que me tocó A mí Poder predicarles A ustedes Es Cristo Restaura Libera Sana Cumpliendo el plan De Dios En nosotros Para que después Nosotros Podamos Levantar Nuestra mirada Hacia Jesús Levantar Nuestra mirada Hacia Jesús Y yo quiero ser sincero La verdad Que mi línea Siempre ha sido A través de la sinceridad Cuando a mí me dijeron Carlos El Señor Nos está dando Este lema Yo les dije No me gusta el lema Y eso es que Quizá podría ser No sé Jesús rompe las cadenas O no sé qué Pero Este lema En realidad Tenía mucho que ver Con cómo nos Encontrábamos Nosotros O será casualidad Que digamos así Como carimbajos Como cansados Del camino Como agotados O como sin esperanza O será que Yo me lo imagino Será que Como ya estamos En diciembre Cansancio del año Quizá nos ha traído Unas cargas En nuestra espalda Que ya no podemos llevar O quizá Aquella enfermedad Aquella situación De tu vida Ha Hecho Que tú te sientas Así Como un poco cansado Agotado Pero como El Espíritu Santo Y Dios lo sabe en todo Él quiere que tú Termines Levantando tu mirada Hacia Jesús Y que tu foco De atención Ya no sea tu problema Ya no sea tu enfermedad Ya no sea nuestro problema Ya no sea nuestra enfermedad Sino que nuestra mirada Se sente En la mirada Misericordiosa De Jesús Que te llama Y que te espera Cuando yo vi esta imagen Y llegué a este retiro Yo me sorprendí mucho Porque Yo sabía Lo que el Señor Quería que yo dijera Y Esta imagen Representa todo Lo que voy a decir De parte del Señor Así que para mí Es maravilloso Quiero que Cada cierto tiempo Miren a Jesús En esta imagen Bien Entonces Vamos a comenzar Con el texto Que está tomado En Isaías 61 Del 1 al 3 Anotenlo Pero no lo busquen Yo lo voy a leer ¿Ya? Isaías 61 Del 1 al 3 Es un texto Que ustedes han escuchado Otras veces Entonces no quiero que Se distraigan Yo les voy a hacer la ver ¿Ya? Entonces Se llama El Espíritu de Dios Está sobre mí Desde antiguo Estaba anunciada La venida de un Salvador Desde antiguo Estaba anunciada La venida de aquel profeta Que iba a traer La liberación Al pueblo de Israel Al pueblo elegido Y es así Como se anunciaba Desde antiguo El Espíritu del Señor Yabé Está sobre mí Sí Para consolar A los que lloran Y darles una corona En vez de cenizas Un aceite De alegría En vez de ropas De luto Cantos de felicidad En vez de lágrimas De nuevo Palabra del Señor Ustedes saben Y todos sabemos ¿Cierto? Que los profetas Anunciaban cosas Que estaban por venir Y es Isaías Uno de los profetas Centrales Del Antiguo Testamento Que nos anuncia La venida de Jesús En esta figura Después Después cuando viene Jesús Y toma ¿Cierto? Su misión Justamente va a escoger Este mismo texto Anotemos en Lucas Dos Perdón Lucas cuatro Del catorce Al veintiuno Lucas cuatro Del catorce Al veintiuno Yo se lo voy a leer Lucas cuatro Del catorce Al veintiuno Jesús entonces Volvió A Galilea Con el poder Del Espíritu Santo Y su fama Corrió Por toda aquella región Enseñaba Las sinagogas De los judíos Y todos Alababan En sus mal Alababan Las grandes Prodigios Que él hacía Llegó entonces A Nazaret Donde se había Criado Y el sábado Fue a la sinagoga Como era De costumbre ¿Cierto? Él se puso De pie Para hacer la lectura Y le pasaron Juntos El libro Del profeta Esaías Jesús Desenrolló El libro Y encontró El pasaje Donde estaba Escrito El Espíritu Del Señor Yahvé Está sobre mí Él me ha Ungido Para llevar Buenas noticias A los pobres Para anunciar La libertad A los cautivos Y a los ciegos Que pronto Van a ver Para poner En libertad A los oprimidos Y proclamar El año De justicia Del Señor Jesús Entonces Enrolló El libro Lo devolvió Al ayudante Y se sentó Mientras Todos los presentes Tenían los ojos Fijos En él Empezó a decirles Hoy se cumplen Estas palabras Proféticas Y a ustedes Les ha llegado Noticia De Palabra Del Señor Jesús Toma Este Pasaje De Isaías Y dice Aquello Que se anunció Desde antiguo Se cumple en mí Yo soy ese Que ha venido A libertad A sanar A los oprimidos A dar un año De alegría De júbilo A sacar Las lágrimas De tu rostro A cambiar tu duelo En alegría Pero esas palabras Hoy también Se quieren cumplir En nosotros En nuestra vida Por eso yo les pido Que cuando Leamos este texto O cualquier texto Siempre ocupemos El lugar de protagonistas Hoy El Señor Ha tomado Ese papel Y lo quiere ejercer Conmigo Quiere que yo Sea libre Quiere que yo No viva más En la opresión Quiere que mis lágrimas Sean enjugadas Quiere consolar Mi corazón Y quiere Darme un año De gozo En la alegría Del Señor Dile a tu hermano Que el Señor Ha venido a liberarte Y a darte Un año de gozo En el Señor Dile, dile Que el Señor Ha venido a sanarte A liberarte Y a darte Un año de alegría Y gozo Aleluya 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 Y la palabra Del Señor Que es viva Y eficaz Llega hoy Hoy a tu corazón Hoy llega A cumplirse Porque dice la palabra Del Señor Que la palabra No vuelve Hacia Dios De ayer Que había Muchos de nosotros Que ya Habíamos perdido La esperanza Que estábamos Cansados Por nuestros Propios procesos De sanación Y no veíamos Que la cosa avanzara Decía No, Dios Ya se olvidó De mí Quizás Eso es para otro Quizás Dios quiere sanar Y liberar a otro Al que está al lado mío Al que está al frente Pero Norman El Señor Hoy Ha venido A sanarte Y a liberarte A ti A anunciar Un año de salvación Para ti Amén A decirte Que tú Eres el motivo De su venida A esta tierra Que tú Eres el motivo De su entrega En la cruz Que tú Eres el motivo De su admiración Y de su amor El Señor Está obrando A través de la asamblea No nos distraigamos Dejamos que la hermana Siga su proceso Y nosotros No perdemos La concentración En lo que Dios Nos está diciendo El Señor Hoy viene A tu corazón A decirte Que aquello Por lo que tú Has luchado Muy pronto Va a tener Su fin Amén Pero tú Necesitas también Soltarlo Tu proceso De sanación Tu proceso De liberación Tu problema Quizás lo tienes Tan apretado Que el Señor No lo puede sacar A veces Nuestra oración Es así Señor Toma este problema Que tengo Entre medio mío Pero lo tengo Tan apretado Que Dios Aunque quisiera Que es todopoderoso No puede Por eso Yo te invito Que hoy Des ese paso De fe Le digas Señor Con valentía Y con osadía Le digas Yo te lo entrego Que es diferente Cuando le dices Señor Yo te lo entrego Tú te liberas También de eso Pero si tú Estás orando Por tu hijo Por tu hija De una forma Así Obsesiva O posesiva El Señor El Señor No tiene Donde poner Su mano Y tomar Esa situación Y es que Él está tan Interesado Como tú En hacer La obra Pero quizás Somos nosotros Mismos Lo que nos estamos Dejando Que la haga Hoy el Señor Nos está diciendo Es esto Lo que yo quiero Señor Yo te entrego Este problema Señor Yo te entrego Yo te entrego Mi proceso De sanación Yo te entrego Mi proceso De liberación Yo te entrego Aquello Que yo no puedo Solucionar Porque Eres tú Mi Dios Y para ti Nada es imposible Vamos a hacer Oración Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Ahí sí En esta mañana En esta mañana Gloriosa De día domingo Donde tú Has vencido La muerte Donde tú Has vencido La esclavitud Hoy vengo A entregarte Todo lo que soy Todo lo que tengo Toda enfermedad Toda cadena Toda depresión Toda depresión Las pastillas Las pastillas Que me tengo Que tomar Mi hijo Que está La drogadicción Mi hija Que está La confusión Sexual Todo problema Toda enfermedad Porque para ti Mi Dios Nada Nada Es imposible Y hoy Te muevo Mi esperanza En ti Porque tú Eres el Dios Poderoso El Dios Que ha libertado Todo un pueblo Y hoy Tu mirada Te está Sobre mi Jesús Yo abro Mis ojos Quiero ver Tus ojos Misericordiosos Quiero ver Tus manos Que me llaman Y de una vez Para todas Y por fin De entregarme Sin temor Para que me sabes Para que me liberes Para que me restaures Para que me restaures Para que transformes Mi corazón Aquí estoy Señor Jesús Cierra tus ojos Y mira los ojos De Jesús Nazareno Cierra tus ojos Y mira como Él ha venido A mirarte Con mi ceremonia En esta mañana Fija tus ojos En Cristo Tan llenos De gracia Y amor Y lo te verán Sin valor Será A los pies Del bendito Jesús Hoy Señor Quiero dejarme Volver Por tus ojos De misericordia Hoy Señor Jesús Ya no quiero Oír De tu mirada Quiero enfrentarme A ti Tal cual soy Con todo lo que tengo Con todo lo que soy Con todas Mis debilidades Mis pecados Mis enfermedades Hoy me quiero presentar Ante ti Ya sin miedo Jesús Quiero levantar Mi mirada Hacia ti Jesús Quiero que tu mirada Y mi mirada Se cruce Aunque caigan Lágrimas De mis ojos Aunque me avergüence De mi pasado Aunque me avergüence De mi familia Señor Hoy estoy dispuesto A encontrarme Contigo Yo quiero Encontrarme Contigo Yo quiero sentir Esa mirada De te arrues De amor Que me inunda El alma Y el corazón Yo quiero sentir Esa mirada De misericordia Esa mirada Que no me condena Esa mirada Que me alienta Seguir adelante Jesús Te necesito Señor Te necesito Viva tus ojos En Cristo Tan llenos De gracia Y amor Y lo de Terrenal Terrenal Sin valor Será A los pies Del bendito Jesús Dios Fim a tus ojos En Cristo En Cristo En Cristo Tan llenos De gracia Y amor Y lo temerá Sin valor Y aquí estamos tan acostumbrados a miradas que nos condenan en el mundo Estamos tan acostumbrados a miradas que nos enjuician Estamos tan acostumbrados a miradas que todos los critican, que todos los hago mal Sin embargo la mirada del Maestro es una mirada pura, sencilla y tan llena de amor Tu mirada Jesús le traspasa el alma Gracias Jesús, porque tu mirada es una mirada pura de amor Aleluya, aleluya Señor, gracias Y sabes que Jesús quiere venir a darnos la plenitud del ser humano A Jesús le interesa tanto que seamos plenos A Jesús le interesa tanto que lleguemos a la felicidad plena Jesús no solo quiere salvarte, no solo quiere redimirte No solo quiere darte una nueva vida Sino que Jesús, como decía Carlos Segura ayer Que es el propósito central de su misión Es que tú seas feliz Es que tu rostro esté lleno de felicidad y de alegría A Jesús le interesa mucho tu felicidad Y es que hasta nosotros mismos no hemos empecinado en ser infelices Hasta nosotros mismos somos los causantes de nuestra propia desvista Pero hoy Jesús, a través de su sangre, a través de su poder A través de esta palabra que nos ha regalado Nos quiere venir a dar la dignidad de hijos Nos quiere quitarle la autoculpa Y nos quiere regalar una vida nueva Amén ¿Quién quiere esa vida nueva? ¡Yo! Eso es, un aplauso al Rey de Reyes ¿Quién sabe que la vida de los apóstoles, la vida de los discípulos Jesús está tocando a algunas personas Nosotros dijimos que ellos vivan su proceso Pero no nos distraigamos ¿Ya? ¿No dice? La vida de los apóstoles, la vida de los discípulos es maravillosa Ellos eran hombres mucho más sencillos que nosotros Eran unos pescadores Con suerte sabían incluso cómo eran las marejadas Cómo se movían los peces Acuérdense de aquel pasaje donde Jesús me dice ¡Tira la verdad a la derecha! Ni siquiera ellos sabían bien cómo pescar Sin embargo es Jesús quien nos elige para tan gran misión Es Jesús también quien te está eligiendo a ti Para seguir adelante Él está renovando en ti ese llamado al amor Yo me maravillaba ayer cuando celebrábamos los 50 años de esa mareja ¿Sí o no? ¡Sí! Más de alguno de nosotros se conmovió a través de eso Yo decía que maravilloso eres Señor Porque la verdad yo no sabía que eran 50 años Y no sabía que se iba a celebrar así Cuando se planificó el retiro Sin embargo aquello que yo les voy a seguir contando ahora Tiene mucho que ver con esto El Señor estuvo 6 horas en la cruz Para redimir nuestros pecados Pero tuvo que estar 3 días en el infierno Para liberarnos de la esclavitud de Satanás Tú eres un hombre ya libre Una mujer libre Solo tienes que acceder a esa libertad Y para acceder a esa libertad Tienes que tomar posesión De la cruz del Señor Tienes que ir a la fuente que es Cristo Enfrentarte a tu realidad Tomar sus manos y dejarte envolver por su mirada la misericordia Por eso Jesús dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Nosotros, el camino porque es Él que nos lleva al Padre La verdad porque Él Nos conduce a través de la verdad Y porque a través de Él Llegamos al Padre, ¿cierto? Pero nosotros nos enfrentamos a esa palabra Jesús dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nos invita a caminar Por Él Él dijo yo soy el camino Para llegar a la vida Él dijo yo soy la vida Pero Lo tenemos que hacer en verdad Lo tenemos que hacer en verdad Y no importa cuán dolorosa sea tu verdad Quizá tu matrimonio falló Quizá tu pareja te decepcionó Yo me maravillaba ayer como celebramos los 50 años De Isabelita, ¿cierto? Con Manuel Pero a la vez me maravillaba como a través de ese ejemplo Dios sanaba a todos los corazones de los demás Que hemos tenido experiencias erráticas Y situaciones de fracaso ¿O será que yo me imaginé Que todos los demás que estábamos ahí Habíamos tenido experiencias de fracaso En la frente mental? No Y resulta que la palabra que el Señor nos trae Hoy día Hace referencia a eso ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un pozo ¿Qué pozo se imagina que es? Es madre Que lo hizo la Yolita muy hermoso Hoy le pongo un aplauso a la Yolita Porque mira Ella siempre hace cosas maravillosas Para salir a la vida Y mira, funciona, mira Dame de la maquina Que nace Para la vida eterna Dame de la maquina Que nace Para la vida eterna Del agua Que le hizo Que a la mujer samaritana Del agua Que le hizo Que a la mujer samaritana Fíjate que Este es Juntamente Es ese pozo El pozo de Jacob Era una mujer samaritana Mira Anota este texto No lo busque Sino que anota Juan 4 Del 1 al 18 Lo vamos a leer Juan 4 del 1 al 18 Primero les voy a Juan 4 del 1 al 18 Juan 4 del 1 al 18 Primero les voy a contar Que es lo que significa A ver, alguien sabe a lo mejor Que significa el pozo En la Biblia Que significa un pozo En la Biblia Agua, vida Que más Muy bien Fertilidad Muy bien ¿Qué más? Una fuente Que contiene algo Creación Purificación Corazón Limpieza Corazón Limpieza Limpieza Sanación Muy bien, muy bien Bueno Sobre todo el pozo Significa vida Significa bendición Salvación De la vida Simboliza Esto es maravilloso Yo me llevo a emocionar Disculpen que si De repente se me cae una lágrima Pero es que Dios es maravilloso ¿Saben lo que simboliza? A propósito de los 50 años de ayer El pozo En la Biblia Significa La mujer amada La mujer amada Y eso está en cártico 4.15 El bíblico En el cártico 4.15 Significa la mujer amada Y yo sé Sí Yo sé que Muchos de ustedes desearon Ayer Haber tenido Quizá un marido Y quizá haber tenido 50 años Como lo tuvieron Manuel y Zaglino Yo sé que ustedes desearon eso Y hasta lo escuché A propósito de Manuel y Zaglino Dale un aplauso De felicidad ¿Saben también qué significa el pozo? Significa Una esposa Una esposa Y eso está en Proverbios 5.15 Proverbios 5.15 Y cántico 4.15 No es casualidad 4.15 y 5.15 Y yo decía Señor ¿Qué onda? Ya ¿Qué onda? Ya Nosotros estamos Recaredead Ahora ya Sacaron y la llevas El nombre ¿Y sabe lo lindo de esto? Lo que me decía el Señor Yo quiero que mis hijas Se sientan amadas Yo soy su esposo Yo soy su esposo El esposo de sus almas Aquel que las consuela Aquel que las ama infinitamente Yo me emocionaba cuando Manuel le decía A la Zaglita Es que te amo y quiero Que el resto de los días Que me quedan Estar contigo Y yo decía ¿Cuán más grande será el amor de Dios Es por nosotros? Él es tu esposo Él es el esposo de tu alma Él es aquel que quiere Desposarse contigo Y por eso Él escogió este lugar Para el encuentro con la mujer samaritana Porque ustedes ya se saben la historia ¿Cuál se la voy a botar? Pero yo sé que se la saben Les voy a contar esa historia Pero Él no escogió este lugar Porque sí Dios es un Dios de muchos signos De muchos símbolos Que a veces están mucho más allá De lo que nosotros logramos comprender Por eso yo les contaba ¿Qué significaba el pozo? Significaba agua, vida, bendición Fertilidad Normalmente están en un lugar desértico Donde no hay agua Y aquí yo tengo que Tantalarme y escoger el agua Pero también significa mujer amada Significa esposa Y ese es el significado de Dios Hacia nosotros Pero de nosotros hacia Dios También significa algo ¿Y saben qué significa? No Abraham hizo siete esposos Siete esposos Y en cada lugar que él tuvo Un gran encuentro con Dios O hizo un altar O hizo un pozo Significa lugar Del encuentro con Dios Y él hoy Ha querido traer ese pozo Para encontrarse contigo Con tu verdad Con tu realidad Con mi realidad Con nuestra realidad Eso De parte de nosotros Hacia él Es decir Jesús Dios Nosotros queremos encontrarnos contigo Hemos hecho el pozo Pero él también Ha querido que hagamos este pozo Para decirte Tú eres mujer amada Tú eres mi esposa Tú eres aquella En la que yo Me deleito El manjar De mis manjales ¿Acaso no se merece Un aplauso Nuestro amado? Bueno Hay algunos datos Hay distintos tipos de pozo El pozo de Jacob Mide en profundidad 23 metros 23 metros de profundidad Tiene de diámetro 2,5 metros Un poquito más grande que él Y un poquito más profundo Y lo más lindo Es que Este pozo En particular El pozo de Jacob Porque algunos pozos Se alimentan De vetas de agua Pero el pozo de Jacob ¿Qué? Se alimenta De un manantial De agua De un manantial De agua ¿No le hace sentido A esa palabra? Si conocieras El don de Dios Brotarían de ti Manantiales De agua Que saltan Hasta la vida eterna Dios Todo lo que nos habla Nos habla Con un sentido Por eso Cuando nos dé un texto Cuando nos quedemos Pegados en una palabra Investiguemos Yo esto lo investigué Ahora que tenemos El internet más fácil ¿Qué significa El pozo de Jacob? Y sabemos Todas estas cosas ¿Qué significa Manantial? ¿Cuál es la diferencia Entre una noria Y un pozo? ¿Qué significa Que está alimentado Por un manantial? Porque lo llevamos A nuestra vida El Señor No te quiere dar Una gotita De bendición Él te quiere dar Un manantial De bendición Pero tú Necesitas abrir Las manos Para recibirlo Aunque no lo creas Nosotros estamos así Con la mirada Hacia abajo En vez de la mirada Hacia Él Estamos con la mirada Hacia abajo Y no podemos Recibir su bendición Pero hoy lo vamos a hacer ¿Se acuerdan Que les dije Que este retiro Era para Valientes Recuerda Este retiro Para valientes Este retiro Para valientes Este pozo Es uno de los pozos Más profundos Porque el Señor Hoy Quiere tener Un encuentro Profundo Con cada Uno De nosotros Un encuentro Profundo Con cada uno De nosotros Vamos a leer el texto El Señor Se enteró Que los fariseos Tenían noticias De Él Se decía Que Jesús Bautizaba Y atraía Más discípulos Que Juan Aunque de hecho No bautizaba Jesús Sino de sus discípulos Jesús Jesús Decidió entonces Abandonar Judea Y volvió a Galicia Aquí cuando yo siga leyendo Quiero que ustedes Tomen el papel De la mujer Independiente que sean hombres Pero cada vez Que damos un texto Ocupemos El lugar Del personaje Que nos llama La atención Amén Entonces volvió A Galilea Para eso Tenía que pasar Por el país De Samaria Y fue así Como llegó A un pueblo De Samaria Llamado Sicaro Cerca de la tierra De Jacob Donde se le dio A su hijo José El pozo Llamado Pozo de Jacob Aquí ya tenemos El pozo Jesús Cansado Del camino ¿Será que nosotros También estamos Un poco cansados Del camino? Jesús Cansado Por la caminata Se sentó Al borde De este pozo Era cerca Del mediodía Con calor Con sed La hora también Cerca del mediodía Fue entonces Cuando se acercó Una mujer samaritana Para sacar agua Y Jesús le dijo A ella Dame de beber Los discípulos Habían ido Al pueblo A buscar algo De comida La samaritana Le dijo ¿Cómo es que tú Siendo judío Te acercas a mí Que soy samaritana Se sabe que ellos Nos hablaban Entre sí ¿Cómo tú Que eres Dios Te acercas a mí Que soy una mujer Pecadora ¿Cómo es que tú Siendo todo Poderoso Te interesa Por mí Que soy una simple Criatura ¿Cómo es que tú Siendo Dios Te interesas Por mi futuro Por mi porvenir Y quieres hacer Un plan de amor Conmigo ¿Cómo es que tú Siendo maravilloso Todo poderoso Amado En la divinidad ¿Quieres que yo Sea tu esposa Estás seguro Señor ¿No te habrás Equivocado A lo mejor fue No sé A lo que gustó De mí Pero piénsalo Bien Jesús Yo soy esta La que está aquí O este Sin embargo Jesús No se Explicó Jesús nos Conoce a nosotros Mucho más Que nosotros mismos Y él sabe Quién eres Y aún así Quiere hacer Este diálogo Contigo Dame de beber Ella le dijo Señor Señor No tiene con qué Sacar agua El pozo Es profundo Veintitrés metros ¿Dónde vas a conseguir Esa agua viva? Esa agua viva Nuestro antepasado Jacob Nos dio este pozo Del cual vivió Él Sus hijos Y sus animales Es decir Él nos dio este pozo De bendición ¿Cierto? Donde él bendijo A toda su familia A través de este pozo ¿Acaso tú eres Más grande que él? ¿Acaso tú me quieres Bendecir? ¿Acaso Dios Quiere bendecirnos A nosotros? ¿Será él? Jesús le dijo El que bebe Esta agua Seguro que va A volver a tener sed Seguro Pero el que bebe El agua que yo le voy a dar Jamás tendrá sed Yo me pregunto Si quiero hacer Una pausa aquí ¿Cuál será esa agua Que nos quiere dar el Señor? Sí, agua viva Pero ¿Cómo se llama esa agua? Espíritu Santo ¿Qué más? Amor 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 Juan dice Dios es amor El Espíritu Santo es Dios Pero no nos quiere dar Un amor cualquiera Nos quiere dar Un amor de Esposo Nos quiere dar Un amor De Alianza Eterna A través del pozo Nos quiere bendecir Con esa agua Recuerda todo lo que hemos dicho El significado del pozo La profundidad del pozo El significado del agua Y también hemos dicho Cuál es la misión De Jesús Jesús le dijo Cree mujer Cree mujer El que beba de esta agua Volverá a tener sed Pero el que beba del agua Que yo le daré Nunca más volverá a tener sed El agua que yo le daré Se convertirá en En ella En él Como un manantial De agua viva Que salta Hasta la pideña Ese amor Que Dios nos quiere regalar A través de su Espíritu Santo Es un manantial Inagotable Que te va a hacer Saltar De tu estado De tu estado De cansancio De tu estado De ¿Cómo se dice eso? Cuando uno ya no está Abotado De ese estado De deplorable Disculpe la palabra De ese estado De deplorable Que yo creo Que Que Dios sabe Que estamos Siendo sinceros Y te quiere hacer Saltar Ponerte de pie Y levantar La mirada Hacia Jesús Con ese manantial Para que Es agua Es agua del amor De enamorados Te lleve La vida La mujer le dijo Señor Por favor Dame esa agua Dame esa agua ¿Qué le van a decir Ustedes? ¿Qué le van a decir Nosotros? ¿Reportámosle eso? Señor Dame esa agua Señor Dame esa agua Y así ya no Sufriré la sed ¿Cuál es la sed Que tenía esa mujer? ¿Cuál es la sed Que le llamara? De amor De amor Quería que la amara ¿Ella tenía cuántos maridos? Sí De amor Es decir No encontró el amor No Por más que lo buscó No lo encontró ¿Cierto? En definitiva No dice que era prostituta No Dijo que tuvo cinco maridos Es decir Tuvo la opción De buscar el amor Pero no lo encontró ¿Cierto? Entonces El Señor Nos quiere dar Esa agua Para saciar nuestra sed ¿Será que nosotros También tenemos Esa sed de amor? Sí Esa sed De sentirnos Profundamente amados Sí Yo cuando miraba A esa Yo tenía una vista Que le dije Ayer Dejé de contar Y miraba A Manuelita así Y a la examinita Con sus petallitas así Y el padre Hasta el padre Se emocionó ¿No? Sí Se emocionó Él estaba así Radiante Parecía que tenía Su ojito Pasolito Y chiquitito Igual estaba emocionado ¿Cierto? Porque ese amor Que ellos se dan Nos devolvió a todos Imagínate que Era Sin despreciar El maravilloso amor Que ellos se tienen Ese amor que ellos se tienen Ese es un amor humano Pero el amor Que Dios nos quiere dar Es un amor Eterno Es un amor infinito Es lo mismo Que ellos multiplicado Por mil Por dos mil Por cuatro mil Ese amor Que ellos se tienen Es un reflejo Pequeñísimo Del amor Del amor De Dios Porque ellos se aman Por lo tanto Dios Los está amando A ellos dos A través del amor Que ellos se tienen ¿Cierto? Es decir Ese amor Viene de Dios Ese mismo amor Que ellos se tienen Dios nos quiere dar A cada uno Solo quiere que Le digamos Sí Dame 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 Porque yo también La quiero Yo la necesito Y es que en nuestra vida Hemos buscado El amor Donde no está Hemos buscado La felicidad Donde no está Y es por eso Que estamos así Hemos buscado Lamentablemente En pozos Equivocados Pero gloria a Dios Que nos ha traído Este retiro Y gloria a Dios Que nos quiere Regalar agua De este pozo Y gloria a Dios Que quiere desposarse Con tu alma ¿Y tú quieres Desposarte con él? Sí No escuché ¿Quieres desposarte con él? Sí Muy bien Entonces anda a buscar El vestido azul A mí te necesitamos Cien tortas Cien tortas Somos como cien Y cien cenas Y cien galas Y cientos de días De felicidad Y aquí viene Una cosa maravillosa Mira Es maravilloso En la Biblia ¿O no? Yo en este momento Me siento maravillado De estar compartiendo Con usted este texto Y yo veo Sus caritas También de alegría Mira Dice aquí Le dijo La mujer Yo no tengo marido Jesús le dijo Has dicho verdad No tienes marido Pues has tenido cinco Y el que tiene ahora Tampoco es tu marido En eso ha dicho La verdad Dice la mujer Eso ya lo hablamos ¿Cierto? La mujer contestó Señor Veo que eres profeta Pero hay una parte Aquí donde dice Que no en el cuento Pero en este momento Dice Ah En el 10 Dice Jesús le dijo Si conocieras El don de Dios Si supieras ¿Quién es el que te pide De beber? Tú misma le pedirías Agua Y él te la da Qué lindo Si conocieras El don de Dios Y resulta que Nosotros no hemos dedicado A buscar el amor Donde no lo está Hemos dedicado A conocer Aquello que nos hace mal En vez de dedicarnos A conocer Aquel amor eterno Que Dios nos está ofreciendo ¿Se fijan Lo que les estoy compartiendo? Yo creo que varios De ustedes no sabían Que esposo significaba Matrimonio Amor A la mujer Mujer amada Esposa Bendición Alianza Vida Resurrección Y está aquí Aquí A menos de nosotros Si conocieras El don de Dios Si tú supieras Realmente ¿Quién es Dios? Si supiéramos Realmente ¿Quién es Jesús? Si supiéramos Realmente Que su poder No tiene fin Si supiéramos Realmente Que Él puede hacer así Y sacamos todo Tu sufrimiento Todo Todo el mundo Y déjenme contarles Una cosa Que a mí me pasa Como hijo ¿Cierto? Mis papás Ya están Gozando de la presencia De Dios Amén Pero Pero me pasaba Que cuando yo quería algo Yo decía Mamá Pues Dile a mi papá Que Deje llegar más tarde Y ella iba así Amor El niño Quiere llegar más tarde Bueno ya Y resulta que yo ya le había dicho A mi mamá Y dijo No Con ningún motivo Pero cuando se lo pide Aquí el ser amado Lo consigue así Al tiro Porque se aman ¿Si o no? Y así es Dios Con nosotros Así quiere ser Esa relación Con nosotros Señor No tienen vino ¿Qué le dijo Jesús A María? Mujer No es mi hora Ah Jesús Si tú sabes Que nos amamos Muchos Tienes mi hijo Regal Ya Que traiga La vacina Así mismo es Esa relación Que quiere tener Dios Con nosotros Es maravilloso Solo atrévete A dar ese paso Solo atrévete A salir De tu estado Quizá tu estado De sanación Y de liberación Diva mucho tiempo Pero quizás Permíteme decirlo Quizás Jesús ya te sanó Quizás Jesús ya te liberó Es solo que tú Sigues en la pataleta Yo te quiero invitar hoy A que des ese paso A que dejes atrás Ese proceso Que se lo dejes A Él No a ti A Él Te lo digo Con conocimiento De causa Yo para salir De un proceso De sanación Y liberación Tuve que soltar Ese proceso Porque mientras Más yo lo amarraba Más manifestación Había Pero llegó un momento Que yo dije Señor Esto es tuyo Ya no es mío Tú ya me sanaste Y era verdad Ya me había sanado Y de ahí saca Porque al otro Le encanta Que nosotros Ocupemos el lugar Que no nos corresponde El lugar de cautividad Pero nuestro lugar No es de cautividad Nuestro lugar No es el de enfermedad Nuestro lugar Es el lugar Del altar El lugar Del encuentro El lugar Del amor ¿No les ha pasado Aquellos que han sido Bolonos Que de repente Han tenido una pelea Terrible Casi tirándose Los platos Por encima Pero después del trabajo Llega el marido Y le dice Mi amor Y se le acabó todo O idea mía O yo me estoy imaginando Cosas Como hijo Quizá yo No sé Me imagino cosas Pero así también es Dios Deja esa pelea Deja ese perrito Y hacia atrás Y déjate amar No solo amar 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 Y sabes que Lo más maravilloso De todo es A mi me encanta Pablo Sí Juan Ellos fueron Apresados Por estar anunciando La palabra de Dios Y estuvieron en la cárcel ¿Se acuerdan de ese texto? Sí Y ellos fueron liberados De ese cautiverio No solo físico Sino también espiritual Solo por La alabanza La alabanza Cuando estés en ese momento Alaba Cuando estés triste Alaba Cuando veas una dificultad Alaba Porque tu Dios Es un Dios de victoria Un Dios que ya venció Él ya venció Y de una vez Y para siempre Hoy Te quiere recordar Jesús Tu esposo Primero que Él ha vencido La muerte y la esclavitud Segundo Que Él ha vencido A Satanás Él está Condenado Tercero Tercero Te quiere recordar Que Él quiere Nuevamente hacer un pacto De amor contigo Quiere que tú seas Su amado Así como Ayer Manuel Y yo me gozo en esto Que no es casualidad En Dios y Dense ¿Cierto? Que ayer Manuel Y Isabel Renovaron La alianza Su matrimonio Él hoy justamente Y créanme Que estaba aquí escrito Antes de que yo supiera Que ellos van a hacer eso Yo lo supe cuando llegué acá Al retiro ¿O no Carol? ¿Ves? Yo lo sabía De hecho la estadounidense Y me decía Carlos Te tengo una noticia Bueno Entonces vamos a hacer algo Dios es un Dios de signos Y de manifestaciones Nosotros ya ocupamos El lugar de la mujer samaritana Pero ahora Vamos a hacer oración Entonces Vamos a poner este pozo al mes Y siente en mi corazón Las mismas frases Tú Cecilia Tú Sonia Tú María ¿Aceptas a Jesús Como tu esposo Para toda la vida En la salud Y en la enfermedad En el pecado Y en la gracia Y por toda la eternidad Esa respuesta Das a Jesús En el lugar De la madre En el lugar En el lugar Del pozo En el lugar De la estalla En el lugar De la encuentro ¿Amén? Amén Yo quiero nacer El Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Todavía no, todavía no Yo quiero nacer De nuevo Yo quiero nacer El Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Intentamos Nacer manos Hacia el agua A la vez del cielo Santo Espíritu de Dios Bendice esta agua De manera que para nosotros Sea renovar nuestra crianza De amor eterno Santo Espíritu de Dios Bendice esta agua De manera que para nosotros Se transporte en vida El Espíritu Santo Que inunde mi ser Que inunde mi corazón Que me haga saltar De mi estado A un estado De desposada De desposado Que me haga saltar A la vida eterno Gracias Señor Por este lugar de encuentro Gracias Señor Por este lugar de altar Gracias Señor Mientras seguimos cantando Mientras seguimos cantando Yo voy a Elevar El Obito Y una vez que esté arriba Ya voy a ir pasando de a uno Con mucho respeto De lo que el Señor Puede hacer en cada uno Sin pasar a llevar a nadie Con mucha paz Recordando que lo que vamos a hacer Es Sea una alianza de amor Con el Amado Con el amor de los amores 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 Oh Señor, yo quiero nacer, en la mano yo quiero nacer, en el Espíritu yo quiero nacer, en la mano, oh Señor. Ahora si pueden pasar, así ya soñamos, con el Espíritu. Juan Bosch tiene varias, varias lugares, pueden ponerse alrededor. Yo quiero nacer, en el Espíritu yo quiero nacer, en la mano, oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer. Somos reunidos aquí en la iglesia, para alabar a nuestro Dios. Somos reunidos aquí en la iglesia, para alabar a nuestro Dios. Para alejarnos de las penas, para darle el corazón, para salir de las angustias y darle adoración. Para alejarnos de las penas, para darle el corazón, para salir de las angustias y darle adoración. Si estás viviendo en la tristeza, si estás viviendo en el dolor. Si estás viviendo en la tristeza, si estás viviendo en el dolor. Dale tu vida a Jesucristo, ya alcanzarás la salvación. Ven con nosotros a la iglesia, al sacramento del amor. Dale tu vida a Jesucristo, ya alcanzarás la salvación. Ven con nosotros a la iglesia, al sacramento del amor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Si estás viviendo en la tristeza, si estás viviendo en el dolor. Si estás viviendo en la tristeza, si estás viviendo en el dolor. Dale tu vida a Jesucristo, ya alcanzarás la salvación. Ven con nosotros a la iglesia, al sacramento del amor. Dale tu vida a Jesucristo, ya alcanzarás la salvación. Ven con nosotros a la iglesia, al sacramento del amor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Ven con nosotros, ven a la iglesia, ven con nosotros esperando al Señor. Ven con nosotros a la iglesia, te está esperando al Señor. Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho mejor. Ven con nosotros a la iglesia, te estar esperando al Señor. Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho mejor. Ven con nosotros a la iglesia, te estar esperando al Señor. Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho mejor. Ven con nosotros a la iglesia, te estar esperando al Señor. Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho mejor. Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho mejor. Creo desde mi juventud, creo desde mi juventud, creo desde el amor. Cuando el dolor llame a mi puerta, amenazando mi existir. No es suficiente motivo para perder yo mi fe, no es suficiente motivo para perder yo mi fe. Creo, yo creo en mi fe. Creo, yo creo en mi fe. Creo, yo creo en mi fe. Creo, yo tengo fe. Creo, desde mi juventud, creo desde mi juventud, creo desde el amor. Las guerras muertes, creo desde mi juventud, creo desde mi juventud. Las guerras muerten la esperanza, el egoísmo sigue en pie. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. Creo, yo creo en ti Señor Creo, yo tengo fe Creo, desde mi juventud Creo, desde el amor Creo, yo creo en ti Señor Creo, yo tengo fe Creo, desde mi juventud Creo, desde el amor Creo, desde mi juventud 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 Gracias por ver el video.